En este vídeo yo les quiero enseñar a colocar este material que se llama estopa, que en realidad en el fondo es cáñamo deshilachado, son fibras de cáñamo y se usan en la cafetería para sellar hilos, conexiones hechas con hilos, y técnicamente en la oposición se llama estopa. En otro vídeo yo les mostré cómo se instala teflón en gas. Este teflón es un teflón denso, especial para instalaciones de gas. En las instalaciones de agua usamos este otro teflón que es blanco, es mucho menos denso, y este teflón es apropiado especialmente para usar con cañerías de pvc, con fittings de pvc, porque este como es más delgadito, menos denso, se adapta fácilmente al pvc y no causa problemas como podría ser rajar el pvc debido a que no se comprima el teflón. Al hacer fuerza ahí estamos comprimiendo la pieza y si el teflón cede la pieza entra bien y sella, pero si el teflón o el material que usamos para sellar no cede, va a empezar a presionar sobre el pvc y eso termina por rajar el pvc. Este es un motivo por el cual no podemos usar estopa en instalaciones de pvc, porque la estopa es mucho más densa, más sólida y no se ve tan fácilmente la compresión y por lo tanto terminaría por rajar los fittings de pvc. En instalaciones de pvc ya sobre los 25 milímetros, ahí se puede utilizar estopa porque ya es mucho más duro el material. y les dejo un vínculo abajo para que ustedes vean cómo se maneja esa información en las especificaciones de construcción. Entonces, si la estopa nosotros la instalamos correctamente, puede durar incluso más tiempo que el teflón en buen estado, produciendo un buen sellado para evitar la fuga de agua. En las prensas estopa, donde la estopa debe evitar el paso de agua por un eje que gira, por ejemplo, alrededor de los vástagos de llaves de paso, no se puede ocupar teflón, no sirve. Solo puede ocuparse estopa o los conocidos o-ring. Veamos ahora cuál es la forma correcta de poner estopa en un fitting macho, que sería un fitting con hilo exterior, de bronce, como este. Y lo vamos a poner en un fitting hembra, que es este, con hilo interior. A propósito, para algunos gafiters, esto es lo más cerca que llegan a tener sexo en el trabajo. Ese cuento de que los gafiters la pasan bien, con todas las dueñas de casa, es puro cuento de viejos que quieren dársela de choro. Excepto uno que tuvo que arrancarse a coquimbo después que la señora lo pilló. Ya, pasemos entonces al tema ahora. Aquí podemos ver las partes del hilo de un fitting. La cresta es la parte más ancha de un fitting macho y el diámetro más pequeño de un fitting hembra. Obviamente la cresta de un fitting macho entra en el valle de un fitting hembra. Los valles representan los diámetros opuestos. Los flancos son los que permiten que se atornille el fitting y es donde se produce el roce entre las piezas. En esta imagen vemos marcadas las rutas que toma el agua para filtrarse en un fitting. Por las crestas en rojo y por los flancos o surcos en azul. Como los hilos del fitting macho tienen dimensiones levemente inferiores a los del fitting hembra, generalmente se pueden atornillar fácilmente con la mano, si son nuevos, y quedan con algo de juego. Eso demuestra que aunque tengamos los fittings completamente atornillados queda espacio libre entre los hilos por donde agua podría escurrirse. Esos espacios son los que hay que taponar con estopa u otro sellante. Si las dimensiones del hilo macho e hilo hembra fueran perfectamente coincidentes, sería casi imposible girar los hilos del fitting. En esta imagen se describe como la estopa es aplastada por los flancos del hilo y dado que su aplastamiento o compresión tiene un límite, tiende a trasladarse asentándose por toda la superficie de los hilos, ocupando todos los espacios disponibles. Los excesos tienden a ser expulsados por el extremo exterior del hilo macho. Muchos gafetes de los Estados Unidos, Europa y otros lugares raspan los hilos del fitting macho con una hoja de sierra o un alicate, con la excusa de que eso va produciendo medias en el metal y permite producir puntos de anclaje que impiden que la estopa se corra cuando están poniendo el fitting hembra. Entonces ellos con la parte de sierra de una sierra van rayando el metal. Se rasca la posta para que no lo desvale el cañón. Si usted raspa el hilo suavemente no le va a causar daño, así que si lo hace o no realmente no importa mucho. Pero a mí no me convence que esto realmente sirva para evitar que la estopa se mueva. Porque las muescas quedan solamente en las crestas del hilo y no en los valles. Entonces al girar igual de alguna forma la estopa va a moverse ahí en los valles y se va a correr. Especialmente cuando al aumentar la compresión simplemente se va a rajar el hilo, el cáñamo en esa muesca que se produce. Lo importante es que el hilo formado con la estopa tenga continuidad. Por ejemplo aquí tenemos un hilo que parece una cuerda hecho con la estopa. Lo importante es que empiece aquí y termine acá y todo eso esté alrededor del... y no se corte. Si hay un tirón y se corta ahí, ese es un espacio por donde el agua puede entrar. Ahora, muchos de estos videos que se ven en internet muestran a estos señores colocando la estopa. Voy a sacar un poquito aquí para que veamos. No, no, no hacen una cuerda de estopa, sino que la ponen suelta así. ¿Ya? Y la verdad que al ponerla suelta así se puede romper con mucha facilidad al pegarle un tirón. Yo le estoy colocándole ahí, haciendo la fuerza y ¡pum! se corta. ¿Por qué es eso? Como dice la canción, uno solo no sirve para nada. Varios juntitos, mucha fuerza. ¿Ya? Y siempre, como he dicho, abierto todo el cáñamo. Porque cuanto más abierto, mejor entra en los filamentos de las roscas. Entonces, este sistema que usan estos gringos, incluso en España también he visto videos, de poner así como suelta los hilos, simplemente no sirve. Porque hay que meterlo con fuerza, tiene que estar bien agarrado así como bien duro. ¿Ya? Bien estirado. Entonces, la probabilidad de rotura es mayor que si los cáñamos se tuercen. Si nosotros agarramos tres cáñamos y hacemos un giro así, ahí se produce algo mucho más fuerte, más sólido. Y por mucho que uno tire, mira, hasta lo saqué del lugar, ¿verdad? Por mucho que uno tire, no se rompe, no se rasca. Para evitar que cuando uno ha puesto la estopa ahí, y después viene y pone el otro fitting para atornillarlo, tiende el otro fitting a agarrar la estopa y a girarla. ¿Ya? Para evitar eso, lo que tenemos que asegurarnos es que quede bien anclado al principio. ¿Ya? Y lo otro importante es que tenga buena integridad. Si se pone la estopa así suelta, como ya les mostré, no tiene integridad. Uno tira fuerte y se rasca, se rompe. ¿Ya? Entonces, al hacer una cuerda torciéndola, eso le da mucho más integridad a la cuerda. Y se puede hacer con firmeza y se puede así anclar este extremo aquí y el resto va quedando fijo. Y por mucho que uno gire el otro fitting, no va a girar la estopa o va a girar muy poco y va a permitir que agarre bien. Bien, ahora les voy a mostrar cómo se prepara la estopa para que tenga integridad y firmeza. Vamos a elegir un poquito de estopa, más o menos. Bueno, esta cantidad calcula si el ojo, que no es necesario más que esto para... Entonces, vamos a preparar un hilo de estopa, una cuerda de estopa, que sea firme y mantenga, sea capaz de mantener su integridad a pesar de las fuerzas que uno le imponga. Elegimos del montón, sacamos un pedazo, no más que esto, no es necesario mucho más que esto para media pulgada. Si hace falta un poquito más le agregamos un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir echándole grasita a la estopa. O sea, grasa para cárfiler. Y al echarle grasita vamos enrollando, con los dedos vamos girando y enrollando de manera que la grasa se vaya impregnando en todos los hilos, por dentro y por fuera de la cuerda. Echamos bastante grasa, todo lo que podamos, pero no demasiado si no nos vamos a poder agarrar el hilo y hacerlo girar. Bien. Ahí tenemos un poquito ya avanzado. Vamos a darle vuelta ahora. Vamos a darle vuelta a la cuerda, más grasita, que va adornando todo el hilo. Tenemos que girarlo para que las hebras del cáñamo se vayan integrando unas con otras, entremezclándose, y ahí es donde se forma la firmeza. ahora estos palitos que salen de repente es mejor sacarlos cuando son muy grandes pueden llegar a molestar impedir que se forme bien el el sello más de grasa el sello ya 11 listo, ahí tenemos una cuerda de estopa engrasada y lista para ser usada y con suficiente firmeza para poder tirarla fuerte y no se romper no debemos tirarla demasiado fuerte porque son ceros pero igual ahora en algunos videos como les mostré en elante la gente le pone la estopa en seco sin lubricante como la grasa que yo le puse aquí y la grasa el objetivo de la grasa es proteger el cáñamo de la humedad porque el cáñamo usted sabe es un material orgánico es una planta y por lo tanto en presencia de humedad de agua se pudre se pudre y ahí pierde toda su función deteriorándose el tiempo transformándose en polvo de de cáñamo y cuando el cáñamo ya pierde su función ahí es donde empieza a aparecer la fuga de agua en los fil si tenemos un poquito de agua aquí cerca mojamos nuestro nuestro dedo y es una forma muy práctica de que se asienten todos los pelillos pero bueno por lo tanto necesariamente la estopa debe colocarse con un lubricante como grasa u otro sellante apropiado ahora que tenemos una buena cuerda de estopa veamos como se coloca en el hilo de manera que cumpla bien su función primero ponemos una punta en el extremo exterior del hilo damos una vuelta a favor del reloj asegurándonos de atrapar la punta para que no se mueva de ahí pasamos con el segundo hilo la segunda vuelta pasamos por encima del otro hilo incluso podemos hacer varias vueltas ahí si quisiéramos para darle como más firmeza pero no lo vamos a hacer esta vez porque quedó bien firme luego siempre hay que hacer esto en sentido del reloj dando vuelta el sentido del reloj para que quede por los surcos seguimos dando vuelta a favor del reloj asegurando de que la estopa llena a placer los surcos del hilo hasta llegar al final donde vamos a dejar la puntita la devolvemos un poquito la metemos entre el resto de la estopa y con el dedo lo vamos aplastando para que se integre lo más posible en la estopa y así debería quedar listo para que nosotros le pongamos el fitting hembra entonces en este momento nosotros podemos atonear el fitting hembra al macho con cuidado de no desplazar o desordenar la estopa que pusimos como incluso sujetar la puntita de acá para que no se mueva mientras giramos el fitting primero con la mano y luego con una herramienta y esta este aparato no es muy bueno es puro para para la foto no más vamos a tener que afirmarlo mejor ya y como pueden ver hay que hacer bastante fuerza porque el hilo hembra está retando comprimiendo la estopa para asegurar un buen sello ahora sobró bastante y vamos a ver como quedó estos son lo que fue expulsado del sistema al ir comprimiendo el la estopa que está allá adentro ahora podemos seguir apretando y normalmente lo que uno hace es dejar uno o dos surcos a la vista libre que es como razonable ese nivel de apete son como siete o ocho surcos máximo tres surcos libres menos apete que ese es un poquito riesgoso entonces usted puede si quieren pueden cortar estos restos que quedan aquí con tijera cuchillo que se yo no usen una sierra porque la sierra tiene dientes y tiende a tironear en vez de cortar y podrían afectar el el material por el proceso de compresión de la estopa y la necesidad que ocupe todos los espacios entre los hilos es muy importante colocar una cantidad suficiente de estopa en cuando uno lo prepara antes de colocarlo así si sobra no importa porque igual lo va expulsando a la tornilla por lo tanto es mejor excederse un poquito que quedar con muy poco porque quedan muy poco tendría que volver a sacarlo y volver a ponerle más ahora vamos a sacar la pieza para que ustedes vean como quedó para que yo lo vea también es el máximo de fuerza que podemos dar ahora vamos a sacarla lamentablemente no salió tan bien como yo hubiera querido como salió la otra pieza pero ahí puede verse en la parte más frontal al inicio del hilo que ahí quedó bastante bien la parte de la parte negra que se ve como gris eso está muy comprimido y como les indiqué delante es como una empaquetadura es casi una empaquetadura de cáñamo lo demás atrás quedó más suelto eso ya no sirve como empaquetadura pero este sí y ahí tenemos por lo menos dos o tres surcos de empaquetadura de cáñamo bueno amigos eso sería lo que en mi opinión mi experiencia es la forma correcta de colocar estopa en fitting de bronce para instalaciones de agua espero que hayan quedado clara mis explicaciones y les sirva esa información si les gustó el video por favor no olviden darle un me gusta compartirlo suscribirse y vuelvan a ver nuevos videos gracias por la visita y que les cundo en la promedia gracias chao